dame a la izquierda, para la izquierda, y bien da espacio para cualquier lugar, como comiéndote da espacio para abajo, da espacio para abajo, te comen el rojo se va, se va, se va pita, pita, pita pita vete para la derecha, y me vas a petar debi, segundo y tercer puesto deja un voto cuanto, cuanto de score tiene no, pero de score cómete cómete, cómete sin plato ya 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 no no me parecio haber llegado la izquierda ya 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 seguimos 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 como quinto y sexto o como sexto y séptimo ¡Está bien! ¡Bien ahí! F. S. F. B. F. F. A. F. A. F. Normal se come pa' treinta y me desmata No, 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 vamos a saltar, saltar No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Ahhh! Ahora, mi izquierda, mi izquierda Mi izquierda, mi izquierda ¿Qué tal? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh ¡AHere nace! Ah, ai, ai, a here ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sébis! Debes sacar un dígrafo un susto lento ¿Puede ser? ¿Bétor? Para hacer baiteo, meto con el de arriba Oh, mira la chiquita Oh, pero tiene más Mira, si te ha podido Y de ahí aparece así Dame, dame, dame No, baby No, 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 no No No